¿Qué voy a hacer? Para conquistarte Basta una palabra para buscarte por donde estés Dejo de ser un bohemio para que seas mi mujer Si tú no quieres amar por miedo y desilusión Te dejo en tus manos mi corazón Si tú no tienes tiempo para amar Quisiera ser la guitarra de tu canción Para que seas mi mujer Te amo Vela cantante Si tú no tienes tiempo para amar De la guitarra de tu canción Si tú no tienes tiempo para amar ¿Qué voy a hacer para conquistarte? Te veo tan deslumbrante De la cantante Yo soy un loco enamorado de ti El enamorado de ti El enamorado de ti El enamorado de ti